Música Esta es la puerta de una casa Si, viste A poquito ya va mejorando Y chipi presidente dentro de uno No, tranquilo No, trata de transpiración Tranpilado, es el calor Si Vení, Ciro Vení, Ciro Vení, Ciro Ahí, ve los chicos, ahí está Chipi ¿Todo bien? ¿Todo bien mostrado? Todo bien, muy bien Por eso estoy muy contento Vos sabés que cuando hablaba con algunos compañeros Amigos míos Le digo, no, voy a hablar con el chipi Vamos a hacer una nota Y me decían, estás jugando, no estás jugando No, no, no estoy jugando Porque estoy muy metido acá con los chicos Pero me encantaría volver a jugar Varijo, Giró, Varijo Tiene el empate Huracán Varijo, gol ¿Jugarías gratis? Sí En Huracán ¿Sí? En Huracán, sí ¿Y ahora cómo lo ves? Ojalá pudiera estar ahí Ojalá pudiera estar ahí Me muero de gana por estar ahí Me muero de gana por estar ahí Me dijeron, fui a comprar pan y me atendió el chipi Varijo Sí, nada ¿Le cobraste? Sí, no, no Ayudo acá, acá A unas cuantas cuadras A una señora que quiero mucho Que me ayudó muchísimo también cuando me dejó de fútbol Con toda la familia Margarita Y después Como tenía una química Yo ayudándola Siempre estando ahí Y la gente se pensaba que era Que yo estaba ahí Porque yo era mi panadería Y no, nada que ver Señoras y señores Vuelve al fútbol Antonio Varijo Reemplazando a Vales Buscando Ser el héroe de esta tarde ¿Lo hiciste por vos o lo hiciste por tu hermano lo de Merlo? Y también por mi hermano Mi hermano está pasando un momento difícil Siempre Todo el mundo lo sabe Mis amistades lo saben Que tengo un hermano Perdido lamentablemente en la droga Y bueno Uno lo sufre Porque Porque lo quiere mucho a un hermano Y más sufriendo así tantos años ¿Qué, Paco? Sí, Paco Qué jodido Sí, es jodido Y por eso también No queremos que los chicos de acá O los chicos de muchos clubes de barrio Lleguen a eso Que es tan duro Lo que está pasando ahora con las drogas ¿Cuántas veces volviste a ver el...? Ah ¿Eh? Sí, lo vi varias veces Sí, ¿no? Fue una linda anécdota Que me dice Que... Que no puede... Fue un... 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 ¡Oh! Mirá Yo te diría que es Todos la vieron a ver ¿Vos? Yo la vi cerca Y lo veo a Barico Enojado con Guillermo Barros Estelota Fue ese momento de calentura Nada más Porque después nos volvimos juntos Eh... Estábamos... Eh... Teníamos muy buena relación Y fue... Fue un momento que la... Que el periodismo y la cámara Eh... Eh... Justo lo tomaron ahí Hablaron, se comentó Pero después en la semana Y después que volvimos No pasó nada Al contrario Teníamos muy buena relación Hasta el día de hoy Gracias a Dios ¡Uh! ¡Uh! Todos los domingos Soy el pibe de mi barrio Con la niña Sin cantar y barra El vecindario Todos los domingos Soy el pibe de mi barrio Con la niña Sin cantar y barra El vecindario Me parece que de los últimos 15, 20 años Fue... Me tocó competir Con el jugador Que mejor hizo las cosas En el fútbol argentino Eh... Como delantero Y me parece que no fue tan malo Lo mío Fue muy bueno Porque Si vamos a la... A la realidad De los últimos De los últimos 15, 20 años El que más goles hizo En el fútbol argentino Fue Palermo Riquelme ¡Eh! 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 Y si vos te fijás en los promedios Yo tengo casi Eh... Eh... 99 o 100 partidos Casi 50 goles La verdad que Conocerlo a A Carlos Bianchi Eh... Eh... Más como persona Me parece que muy poco Los conocemos a persona Y la verdad que Es un crack Un día me habló Como... Como... Con pura sinceridad Como me hablaba siempre Pero ese día me habló Con más sinceridad Que eso nadie lo sabe Me dijo que... Que... Que no iba a ir a Japón Cuando... Le ganamos al Milan ¿Y? Eh... Por penales Y yo me sentía Re... Vine a casa Volví a casa Y me puse a llorar ¿Viste? Por más que haya ido Las dos veces anteriores Yo quería igual Porque yo me sentía Aparte del grupo ¿Viste? Me sentía re importante En el grupo Y venía muy bien ¿Y cómo fue verlo por tele? Y fue doloroso Fue doloroso Pero yo por suerte Tuve la posibilidad De ir ante con el Real Madrid Y poder ganar ante con Boca La cadenita ¿La tenés todavía? No, no La perdí La verdad que la perdí La histórica esa El que roba otro ladrón Tiene su nombre de verdad Sí La perdí a la cadenita Pero fue medio Una... Un forcejeo Fue en el medio de la cancha Que esa época ¿Te acordás? Se podía jugar con cadenas Y con aro Y con anillo Y gusto Fue que forcejeamos Yo ni sabía que tenía cadena El holandés Y forcejeamos con el Barcelona Pum Y de repente veo algo brilloso Y la agarro Y la llevo para el banco Y todos se quedaban de la risa Porque siempre Fuimos más a jugar con el Barcelona Amistoso Pero después se tornó en serio Lamentablemente se está volviendo Se está volviendo muy individualista El fútbol Muy individualista ¿El fútbol o el futbolista? El futbolista El futbolista se está volviendo muy individualista Porque también de acá Desde el Bavi lo están haciendo así también Se le paga a los chicos Se arreglan partidos Se arreglan partidos ¿Los pibes le pagan? Sí, los pibes le pagan acá ¿Pero quién? No, acá en nuestro club No, 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 digo En muchos clubes No, en muchos clubes De Bavi y Fue se les paga Los tratan como profesionales Tienen representantes Con 8 o 9 años ¿Mito verdad? ¿Ya es manejar? Ahora sí Pero con caja automática Eso es Eso es la familia Eso es la familia Eso es la familia